Antes Antes Recuerda que el amor Es fuerza Antes Que perdimos la guerra Levanta la cara Y confía en mi Te tengo aquí Y no voy a soltar Porque te prometí Que no iba a dejar De luchar jamás Que iba a morir Por ti Lo prometí Y no voy a cambiar Te prometí Que se amenazaba La soledad Iba a abrazarte A mi No voy a Dejarte De amar Antes Que la sombra De nuestro pasado Intente cambiar El destino Y separar a todos Créeme que estaré A tu lado Antes Que creas que perdimos La guerra Levanta la cara Y confía en mi Te tengo aquí Y no voy a soltar Porque te prometí Que no iba a dejar De luchar jamás Que iba a morir Por ti Lo prometí Y no voy a cambiar Te prometí Te prometí Que se amenazaba La soledad Que iba a abrazarte A mi Que no iba a dejar Yo seguiré Siempre a tu lado Sin descanso Respirando La esperanza No se ahoga No se ahoga Nuestros labios Porque te prometí Que no iba a dejar De luchar Jamás Que iba a morir Por ti Lo prometí Y no voy a cambiar Te prometí Te prometí Que se amenazaba La soledad Que iba a abrazarte A mi Que no iba a dejar Tarde de amar Tarde de amar